Hoy quiero hablaros sobre el placton marino y por qué es tan importante para nuestros acuarios. Lo primero que debemos de saber es qué es el placton. El placton son microorganismos que están presentes en la columna de agua o flotando en la superficie y puede haberlos de dos tipos, de origen vegetal o de origen animal. Al placton de origen vegetal lo llamaremos pitoplacton y son todos aquellos seres microscópicos que son autótrofos, es decir, que son capaces de generar su propio alimento a través de la fotosíntesis. Y el placton de origen animal lo llamaremos zooplacton y son aquellos organismos generalmente microscópicos que son heterótrofos, es decir, que necesitan obtener su alimentación de otros organismos. El fitoplacton es muy beneficioso para nuestro acuario porque nos va a servir principalmente para combatir otras plagas como dinoflagelados o cianobacterias. Y lo van a hacer por competencia directa por los nutrientes, es decir, que los nutrientes que hay disueltos en el acuario no sean aprovechados por organismos oportunistas. Además el fitoplacton es la base de la cadena trófica y sirve de alimento para toda la microfauna que podamos tener en el acuario, haciendo posible mantener una colonia sana y abundante. Además sirve también de alimento directo para filtradores y corales. El zooplacton marino lo conforman toda la microfauna que tenemos presente en el acuario. Los más abundantes y comunes suelen ser copépodos y rotíferos. Los copépodos bentónicos son pequeños crustáceos que se alimentan de fitoplacton y pequeños brotes de algas y se alojan en la roca y en el sustrato manteniendo los limpios. Cuando añadimos copépodos al acuario una buena parte se lo comen los peces, los corales, pero otra parte se refugia en la roca estableciendo ahí una colonia que si los alimentamos correctamente con fitoplacton tendremos una fuente de alimento inagotable. Otro tipo de zooplacton son los rotíferos que son unos pequeños filtradores y servirán de alimento para pequeñas larvas de peces, invertebrados y corales. Tanto el fitoplacton como los copépodos y rotíferos han de mantenerse en la nevera. El fitoplacton aguantará unos 20 días refrigerados y el alimento vivo unos 12 días. Que sepáis que de fitoplacton existen diferentes fórmulas destinadas a combatir las diferentes plagas que podamos encontrarnos en los acuarios. Hay una mezcla de fitoplacton que sirve para combatir dinoflagelados, otra para combatir cianobacteria y otra simplemente para reducir los nutrientes. El fitoplacton es conveniente añadirlo al acuario al inicio del fotoperiodo. Sin embargo el zooplacton deberemos añadirlo al anochecer. Deberemos apagar las lámparas y las bombas de esta manera los peces no verán muy bien a los bichitos y estos tendrán una mayor oportunidad de alojarse en la roca. Lo ideal sería tener apagadas las bombas durante varias horas para que así los rotíferos y los copépodos tengan tiempo de refugiarse en las rocas. Bueno amigos espero que este vídeo os haya resultado interesante. Aquí abajo os dejo los enlaces de los productos que hemos utilizado. No olvides visitar nuestra página web, ya sabéis que hacemos envíos de material y de animales a toda la península y baleares y ahora también a Portugal. Y si tienes cualquier duda con tu acuario solo tienes que ponerte en contacto conmigo en este número de whatsapp. Venga, nos vemos en próximos vídeos. Venga. Venga. Dibla, blablabla diferentes diferentes. Y si tienes con cual.... Mi cabeza va más deprisa que mi boca. No, 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 no.